Amigos, es... Sábado de Gloria Ya tarde o noche Haciendo un recorrido aquí por... La plaza principal de... De Tangas Panadería Los Ochentas Le atendemos de este lado Miren, este es un pan Medio raro Pero que no está tan raro Porque está bueno Y le ponen cajeta Ese sí pan parecido al que venía en las ferias De colores Pero ese está un poco más finito ¿Sí? Está... La, dos, tres, ¿no? Está, dos, tres, está... Está bien Entonces, esta es una opción Cuando ustedes vengan a Tangas Allí él los va a atender, ¿eh? Los va a atender Y bien que los va a atender, ¿verdad, primo? Claro Seguro Seguro Oye Oigo Pan de los ochentas Panadería a los ochentas De allí salió de los años ochentas No, porque en aquel tiempo valían ochenta centavos las piezas Ya me la cambié a ti Y ahora, ¿cuánto vale? ¿Panda? Ahora, ¿cuánto vale esta? Diecisiete pesos Ah, diecisiete pesos Está barata ¿Y esta? A doce la bolsita ¿Y esta? Todas Oh, mira Hay hasta de granillo Hay el pan de feria tradicional Mira Mira, a grises Es de feria Miren Entonces ya lo saben Vengas aquí a los ochentas Arre Y miren Ahorita vamos a A ver cómo se rellena Una sema de estas Vean Ahí está Miren la cajeta Échale Pue, vale Échale Échale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ay, 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 papá Mira nomás Qué chulada Este condenado de los ochentas Mira Ahí está A todos los campos De los unitis Ahí está ¿Ese cuánto vale? Treinta y cinco pesos Ay, no pues, hombre Treinta y cinco pesos Regalada Ochenta Eh, de los ochentas Ahí está Gracias, hermano Y acá es, bro Gracias Y miren, amigos Aquí son las donas Donas con café Donas con azúcar Donas con chocolate Y miren Todo empieza De allá Eh La masa se pone Se hace la forma Blah, blah, blah Se pone un poquito A que se A que se aviente pues A que se prepare la harina Y después Se van poniendo Acá Se escurren Y posteriormente Acá Miren Según el gusto Se le pone El chocolatito Eso De chocolate Y eso ¿Cómo vale? A doce La chocolate Doce ¿Y la de azúcar? A once Pues a la humilde Ah Si no, si a la humilde ¿Y cuál es la que más se te vende? Igual ¿Por un peso? Por un pesito Barato Para que vuelvan Barato Para que vuelvan Aquí en Tangas Aquí los esperamos Cuando se merece ¿De cuándo sale? De lunes a sábado ¿Qué horas? De cinco y media Cinco y media ya de la tarde Sí Muy bien Ya lo saben amigos Traigan a las Donas Arre Lulú Dale Gracias Estoy bien Fíjate bien Fíjate cómo me voy a disculpar El error que tuve No, no, no Es día ¿Día qué? Hoy qué es Hoy es sábado de gloria Hoy es sábado de gloria Así es que es el día sábado de gloria Así que para que no me estén corrigiendo Miren Mejor Miren Mejor coman buñuelos Buñuelos Acá está Acá está Acá está el Acá está el altero de buñuelos Ella es una señora muy fina Que siempre, siempre me gusta sacarle a mis buñuelos Vengo a Tangas Y si está venido Siempre la voy a sacar Porque es una persona de veras que estimo mucho Y le tengo mucho cariño ¿Sí? Y la veo por ahí En las ferias En las fiestas No para No para esta señora Yo no sé por qué Motivo No descansa un poquito Imagínense La joda que es Hacer una canasta Una caja De buñuelos A qué hora tienes que empezar Y luego venir a vender No hombre Y luego ponerlos acá Pero miren El buñuelo que es Pues es como una tortillita delgadita Pero se Se remoja Con caramelo de Piloncillo No lleva azúcar Es piloncillo O sea Es azúcar Es azúcar en bruto Pero sin refinar Del azúcar Que apenas no se hace azúcar Y miren Ahí está Fíjense bien Chequen No los tiripues Oiga Miren Ahí va Ahí va Póngale caramelito Y tú los puedes llevar Sequitos Se los puede llevar Doraditos Se los puede llevar Mojaditos Depende del gusto Y ahí va El caramelo Caramelo Con hojas De De tomate Para que agarre La correllita Para que agarre El sabor Que no sabían Ese truco Para que sepan Es un trabajo Laborioso Amigos Y que esto Es una tradición Aquí en Tangacica Y en la región Me da gusto Que este tipo De tradiciones Que este tipo De De chucherías Este No pasen de moda En la modernidad Que tenemos Hay mucha basurita Allá en las tienditas Y aquí se sigue Conservando El sabor Lo dulce La ricura De los puluelos Amigos El chilipues A ella le gusta Mojaditos Yo los quiero Con agulita Rebajaditos Ándele Ándele Ah Rebajados Más light Sí Ándele Y se dejan calentar Un ratito Para que sepan Sabroncitos Y se acompañan Con atole De masa Es decir Atole Que no tiene azúcar Lo dulce Ya viene ahí Agregado Y entonces Por los tres Va a ser así Un pedacito Y luego Un traguito Pedacito Y traguito Estamos en la Ya Termina la cuaresma Hoy Sabo de gloria Ya termina Prácticamente Mañana es domingo De De resurrección Y ya La tradición Tiene que continuar Ya lo saben amigos Y ya Acá Están listos Mira Gris Ve lo que tú gustes Y ahorita Ahorita vamos a hacer Colectas Ahorita vamos a llevar Para el rancho Porque allá en tu rancho No hay Allá no hay Por eso tenemos Que llevar Todo lo que aquí Aquí en Tangancícuaro En la plaza De Tangancícuaro Bueno amigos Desde aquí Un fuerte abrazo Saludos Buñuelos Gracias Hoy nos salieron Los tacos lentos Flojes Aquí es al revés Que el Pascuaro Ya ves que el Pascuaro Y miren amigos Son los burrieros Son los burrieros Al estilo Tangancícuaro Burritos Y es un Ha de ser un lugar bueno Yo ya los he probado Están ricos Este Estos no son burritos Al estilo California Los burritos Al estilo California Son muy gigantes Son muy gigantes Los burritos California Y aquí no Aquí son burritos O sea Por eso se llaman burritos Porque están chiquitos El burrito Tiene que ser de harina Si no No El burrito No es de No es de maíz Es de Harina De trigo Y aquí hay de Hay de chorizo ¿De qué más tiene? Ya es de Cáceres de res de cebrada De chorizo Y de chorizo Arre Y degan frigoritos A ver Hay que se vea Cómo lo prepara Se ve ahí Cómo lo prepara Ahí está Ya le puse un Ya le puse un Una Una Masecita De De oligoles La carne Échale carne Échale carne Primo Échale carne No, no, no Échale Hombre Que no te Tiembre la mano Que no te tiembre la mano ¿Verdad primo? Sí Oye Estos señores Vienen desde los United Bien lejos Y tú Ay Atiéndemelo Bien Échale Échale Primo Bueno Vamos a continuar Este recorrido Aquí por la plaza Cáiganos los burritos Primo Cada cuando sale Nada más Échale Salimos todos los días Nada más descansamos Los miércoles ¿A qué horas? Ah Entre semana A las seis y media Y los domingos Cinco y media Ya huyeron Para que le caigan Arre Como de carne Y miren Aquí hay tacos De rollo Sí Tacos de rollo Y de cabeza de res A ver Acércalo Para que vean Ahí la gente Ahí está Deben de estar ricos ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente Sugerencia Cuando ustedes van a comprar Porque no sepan Dónde está bueno Ustedes compren Donde vean Muchas razas Si hay mucha gente Quiere decir Que la gente Se está clavando allí Y por algo será Y si vienen los tacos Pues caigan aquí Miren Esos se ven bien Bueno ¿Cada cuándo sale el gallo? Sábados y domingos ¿Somos los domingos? Sábados y domingos Sábados y domingos ¿A partir de qué horas? En las seis y media Tres, tres y media Ya lo saben Porque se ven aquí los tacos Con tacos de ¿Cómo se ven esos tacos? No tiene nombre Ah Tacos de tangas Bueno Arre Lulú Y miren También hay banderillas Las banderillitas A ver allí la banderillita ¿Cómo se ve? ¿Cómo la preparan? A ver aquí aquí Allí, allá, allá Allá está ¿Le va a estar? Ahí está la banderillita Ahí está Ándale Oh Es como una salchichita Que le ponen cobertura Y luego Y después le agregan Le agregan Le agregan Aderezos Salsitas Cremita Bueno Creo Considero Que debe de estar Rico Para que le caigan aquí ¿Cada cuándo sales, gallo? De miércoles a lunes De miércoles a lunes ¿A qué horas? Ya de cinco a nueve y media ¿Ya huyero? Para que le caigan Sale Vámonos Para los que quieren estar slim Para los que quieren estar likes Eh Hija ¿Qué es lo que vende esto aquí? Yo pongo justo de igual Ándale Oye Se ve bonito Por supuesto A ver Vamos a ver Aquí esta muchacha Que está preparando Un waffle A ver A ver A ver el waffle Que estás haciendo No estoy haciendo Ah No estás haciendo Pero miren Qué bonita fruta Tiene Platanitos Manzanas Peras Uvas Fresas Oye Reina ¿Y cada cuándo sales? Solo los miércoles Toda la semana ¿A qué horas? Desde las nueve y media Hasta las ocho Ya huyeron Para que le caigan Todo el día ¿Está bonito? Todo el día Todo el día Hasta cuando guste Gracias No sé de nada Que te vaya bien Sale la guasana Vásele La guasana Esperamos ahorita Puro cocido Va a salir a sábado Ándale ¿Y qué? ¿Sí? ¿Sí larmas? Mira Porque acá el copa Se me hace que no larmas Garbanzas Don Chema E hijos Toda una tradición Aquí en Tangas Ya tienen rato Nada más que miren Ya ahora Las nuevas generaciones Ya andan acá Ya andan Las nuevas generaciones Ahí viene La tercera generación Ya viene La tercera generación Sí De guasaneros Bueno Ahí está Si están buenas Dame una Only one No, no puedo comer tanta Nadie vende más Ya Ahí condenado Muchacho No Tú, mi chiquita Trampa me das Mi chiquita Para que no me lleve nada Yo creo que están buenas Pero bien calientes Ahí está Sí, están buenas ¿Sí? ¿Qué cocina? No te las voy a perdonar ¿Sí? ¿Sí? 20 20 ¿Qué es lo que se puede? Sí Una Una Otra Yo la explico Aquí otra Otra Llámenos Pero hablen después Oiga Dime que se venga Dime que se venga Dime que traigan la guasana Aquí estamos para cuando gusten Allá, no a mi ¿Hora cuándo? A qué hora A las cuatro hasta las nueve de la noche Arre Gayo, ahora por qué puro chile? Porque la gente anda muy golosa en estos tiempos de calor No manches Y quieren comer, son burguesas con chile Pero chile picoso Estilo yagualica ¿Serio? No, ese no es yagualica Ese es chile picoso ¡Picosillo! Muérdele para que veas ¿Y se le muere esto primero? No, ya le mordí Te digo que picas Están picosos Y más por los santos oriados ¡Gayo! Dime ¿Pero qué es lo que les tienes ofreciendo la quesita? Aquí vinimos a ofrecerles Hamburguesas de arrachera Pechuga de pollo Y hot dogs Salchicha jumbo Como ya lo saben ustedes Aquí en hamburguesas El gallo's Bomb burgers Plaza principal En frente del templo En frente de farmacia del ahorro Aquí estamos Entre semana De lunes Descansando el jueves Hasta el sábado De seis a diez Y el domingo De cuatro a diez Ok, mi amigo Y ahora en inglés En inglés En inglés Yes, sir Para todos los que suscríbees Y todos los que nos han visto En Facebook IG O YouTube El canal El Hino El Hino El Hino El Hino Michoacán. There's a lot to see here. And overall, come visit us here in Tangantícuaro. We've got Camecuaro, just like five minutes away, walking distance. And you can find us here in Plaza Principal in front of the church, in front of the pharmacy. We're here through Monday through Friday and Saturday and Sunday. Today we're off for Thursdays. We're here from 6 to 10 and on Sundays we're here from 4 to 10. Find us here or look us up on IG, Facebook, on Gayo's Bombergers. Gayo's Bombergers or you can check us out on IG or Facebook on Gayo's Coffee and Restaurant. Ok, ok. Thank you so much, my friend. Yo no veo pues ninguna. Yo no veo acción. Action. Action. Yo no veo acción. No más hablas, pero tú no, no. Para usted, chicos. No, no, no. Ahí, ahí pues. Que se ve el movimiento. ¿Qué le pones a la purgada? Sencilla, cebolla asada, tocino, especial, queso amarillo, jamón, panela, piña, cebolla asada, tocino? Sencilla o especial? Dime, ¿qué le quieres? Panela, carne, panela, queso amarillo, salón, jamón, 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 jamón no, panela, tocino, cebolla asada, tampoco, panela, ¿qué le quieres piña? Piña para la niña, sí, aparte nomás, aparte, la piña para la niña, aparte. Y miren, aquel compa que está allá, que está allá, el de bigotito, es pues, no pues, bueno, todos, miren, todos esos son puros fans del cotidiano, y aquí del gallo, y son aquí, fans de las hamburreras del gallo, y bien, y bien directamente desde Ognare, desde allá, desde el condado de Ventura, bien, echar a Mujerza aquí, bien, a echar perro, porque dicen, dicen, puede ser, a lo mejor, quizás, San Mujeraz, quizá, quizá, sean, algo similar a la In and Out, que el otro día probé, en, allá, en San Francisco, que no me gustó la hamburguesa, de la In and Out, no me gustó que el pan, está muy amartajado, está medio frío, lo dan frío, eso no me gustó, la carne, sí está bien, pero no me gustó que estaba amartajado, de cualquier manera, es una hamburguesa, que está tragable, pero, así que tú digas, que riquísima, no, tan buenísima, como las del gallo, no la sabe, no, tan buena, también, mis respetos, y hay que reconocer, los Five Guys, Five Guys, es, eh, número one, in USA, in USA, no in Mexico, in USA, Five Guys, es número one, hamburger, ¿Dónde carne me dijo? Sí, ah, ¿qué otra es? ¿qué otra hay? ¿Pues no más? ¿Sí? La Madonna, ¿sabes la Madonna? ¿Pues no hay? Madonna, ya se murió, no pues, esa fue, ah, la, es la, la del, la de que, canes, la de mi amigo, el, eh, payaso, hey, eso, no, esa es la de, esa es la de Jack, no, el payaso es McDonald's, ah, Jack es el de, el de la abuela blanca, ya, era el, el bonito aquel que salía, el Jack, el Jack in the Max, el, que, el payasito, de cualquier forma, miren allá en los United States, hay hamburguesas, muy chingos, hay buenas, la raza que trabaja en la pizca de manzana, en el valle de Jackima, especialmente para la raza de Maragua, Washington, arre, lulu, mira, es que todavía nos vemos y no da la tendia, arre, ya oyeron, de partida, Sergio, Checo Pérez, ya viste, ah, el Checo Pérez, acá anda el de los autos, acá anda el de los autos, pero este es un, este es un, allá pizcamos chierra y manzana, allá jugamos carreras en eso, la pizca, ándale, y si ven los videos, claro, seguro, ándale, voy gallo, hasta un día, hasta luego, gracias, que se vaya bien muchachos, mucho gusto, cuídense, adiós, y si está bien, ahí voy canalito, ahí voy calla, ahí va, ahí están las hamburguesas del gallo, ahí están las 500 hamburguesas, despachadas, si les gustan las hamburguesas, vengan a Tangancícuaro, Tangancícuaro, de arista Michoacán, ándale, yes sir, para ti, tierra de don Rubén, C Navarro, que enano, que te trae por este, lado del rancho, el día de ahora, pues vine a visitar, a los viejos amigos, me comenta Lupita, que ya, no te apareces, por eso, si, el otro día, no, no me voy a visitar, ahí vamos, cállense, 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 se me hace que es, se me hace que es mi vieja, oh, un saludo para los huracanes, copas, mira, mira Chuyito, vuelta, tiro gallo, acá, 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 no, pues yo, a mí, para los huracanes, mira gallo, puente al tiro, me han dicho que andas malillo, de veras, puente al tiro, lo dijera que estés hermano, cuídate, ya sabes, y aquí, tu tierra, aquí siempre te espera, aunque tú estés de Yagualica, esta es tu tierra, ya sabes, te esperamos, te esperamos, ven, vente que la seguridad del gallo, sobre todo, cuídate mucho, ¿quién más? aquí nos mandamos saludos, vamos a dar saludos a, un saludo al cliente la otra vez que vino, ¿quién? ¿a mi sobrino? a otro fan, es más, saludos a todos los fans de Nano, que han venido aquí a, Hamburgueses el Gallo, a todos los tragones, a todos ustedes que han venido aquí, los mando saludar aquí a, Burgueses el Gallo, y Nano, un saludo para todos ustedes, Salinas, Salinas California, Bakersfield, Delano, Bakersfield, San Clemente, este, ya guardarse todos los rachos, puente un camión, Oceanside, Kansas City, KC, Chicago, OXNAR, para todos, saludos, ya se fue hasta Dubai, se llama California, el estado, si, ¿verdad? si, y ya se fue allá, a no nombrarnos pues a todos, un saludo, a Calipas, a la C, ya, for you guys, thank you, bueno amigos, ya lo saben, cáigale, si les gustan las hamburguesas, gracias, por acompañarme en este recorrido, por, la plaza principal, en Tangansí, pero es, sábado de gloria, la vida sigue, adiós,